Buenas tardes Iglesia de Cristo, Dios te bendiga, buenas tardes mi hermana, mi hermano que hasta ahora te conectas con nosotros, bienvenido amigo o amiga que por gracia de Dios en este momento llegas a esta transmisión, yo quiero invitarte a que nos acompañes en este tiempo a que te unas con nosotros por un momento, a que hagas un alto en tus quehaceres, a que que hagas un alto quizá en tus afanes y tomes este tiempo para edificarte, tomes este tiempo para junto con nosotros recibir algo de Dios y cuando te digo junto con nosotros es porque nuestra perspectiva debe ser siempre la de aprender cada día algo más, yo te invito a que tú que estás ya con nosotros en este momento, nos acompañes en un tiempo de oración y que podamos decirle al Señor aquí estamos una vez más, poderle decir precioso Jesús que necesitamos, Padre en el nombre de Jesús, venimos ante ti en este momento, venimos a suplicarte misericordia en el nombre de Jesús, a suplicarte perdón y en el nombre de Jesús a pedirte Padre que en el nombre de Jesús Dios amado, tú tomes el control de todo mover el contrario, de todo levantamiento de las tinieblas en contra de nuestra vida, ese es el nombre de Jesús, dice tu palabra que es nombre sobre todo nombre y escrito está que en ese nombre se dobla toda rodilla en los cielos que la tierra y debajo de ella y por ese nombre, el nombre de Jesús nos atrevemos a venir ante tu presencia en este momento a suplicarle a tu Espíritu Santo que lo que nos edifique, que nos restaure, nos levante, que tome el control de nuestras emociones y que todo lo que en nosotros se pueda oponer a recibir de ti se sujete ante su presencia oramos en el nombre de Jesús por cada familia, por cada hogar, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hijo, por cada hija, que en estos momentos se encuentra en medio de luchas o en medio de conflictos o en medio de oposición o en medio de pleitos y oramos en el nombre de Jesús, suplicándote que tomes control Señor y que seas glorificado y que sea tocando, que sea tocando, que sea mostrándonos tu verdad y hoy te damos gracias Dios quizás tuvimos una semana llena de muchas luchas de mucha oposición pero hoy empezamos una nueva semana y anhelamos que seas tú tomando control de este día y de los días que vienen para nosotros en el nombre de Jesús hoy acudimos a ti a entregarte el peso de nuestra carga de nuestra lucha y de antemano Dios gracias gracias por tanta misericordia y por tanto amor Señor en el nombre de Jesús le damos la gloria a Dios amén y amén le damos gracias a Dios por este tiempo por cada uno de ustedes hermanos, hermanas que han acudido al llamado del Espíritu Santo que en medio de de todos los quehaceres que en medio de todas las circunstancias apartan un tiempo y te aseguro que ese tiempo no es pérdida ese tiempo es bendición por eso te invito a que a que llames a alguien que se acerque contigo a escuchar a recibir somos el cuerpo de Cristo somos la iglesia de Cristo y cuando nosotros nos congregamos el Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros trae una palabra trae un mover trae un toque para edificar nuestras vidas así que vamos a vamos a gozarnos hoy vamos a edificarnos hoy y vamos a seguir adelante aunque parezca difícil y aunque creamos por momentos que no vamos a poner de la mano de Cristo si se puede ok vamos a compartir hoy un tema que le hemos puesto por título los inmortales tiene título de película tiene título de novela de ciencia ficción pero pero he venido meditando en estos días y en esta semana acerca de de los afanes de los afanes que hay en el mundo acerca de de algunas distracciones que hay dentro de la iglesia y de lo poco de lo poco que que valoramos muchas veces los planes y el propósito de Dios para con nosotros sus hijos así que vamos a y le invito le invito a usted que ya está conectado a que a que participe a que se anime aquí aquí no se trata de de que yo sea un loro que voy a estar aquí diciendo y usted simplemente va a estar diciendo amén amén la idea es que que si usted tiene una inquietud que si usted tiene un aporte a lo que estamos compartiendo bienvenido sea bienvenido sea porque estamos para edificarnos mutuamente los inmortales que es la inmortalidad la inmortalidad o o la vida eterna supone la la existencia indefinida indefinida o infinita que consigue superar a la muerte a lo largo de la historia los seres humanos han han tenido el deseo de vivir para siempre esto esto es precisamente una de las de los interrogantes que que afloran a uno cuando vemos el afán de las personas de querer vivir para siempre ¿para qué? que queremos encontrar que pretendemos hallar al al querer vivir por siempre la idea de de la inmortalidad ha sido abordada no solamente por el hombre común también filósofos científicos y también líderes religiosos han abordado el tema de la inmortalidad como como parte importante de sus vidas y como ese gran interrogante a resolver pero con la ayuda de Dios con la guía del Espíritu Santo esta tarde vamos a vamos a mirar desde todos los ángulos posibles acerca de la inmortalidad la inmortalidad es considerada entre algunos filósofos específicamente los griegos porque el concepto de inmortalidad fue arraigado muy profundamente en la cultura de los griegos la idea de inmortalidad es considerada como la respuesta a la angustia y al miedo que le produce al ser humano la conciencia de ser mortal y la contingencia que representa estar un tiempo limitado aquí en la tierra Dios te bendiga Germán Dios te bendiga Oscar Dios te bendiga mi hermana Cindy hermana Yuneidis Yulaini Dios los bendiga hermana Gladys hermano Ignacio hermana Joelma hermana Adela Dios la bendiga grandemente sierva que bueno hermana Dani un abrazo y muchas bendiciones hermano Josué Dios los bendiga siervo nosotros nos damos cuenta que la la inmortalidad ha sido una de las de las cargas por decirlo así por decirlo de algún modo que el hombre ha venido arrastrando sobre sus hombros y sobre su conciencia ahora la la inmortalidad vamos a a mirarla desde decía desde varios ángulos y vamos a mirar tres ángulos desde el cual ha sido ha sido tocada la inmortalidad y el primero que vamos a mirar es el ángulo de la filosofía y cuando hablo de la filosofía para los que se anticipan dice ya este vino a hablar de cosas raras es necesario nosotros tener la información correcta para que cuando lleguemos a la palabra a la biblia a lo que la biblia enseña podamos entender de que está hablando para que lo está hablando y con que propósito hacia donde nos va a llevar lo que la biblia nos está enseñando por eso usted tiene que conocer todas las caras de un cubo para poder tener un concepto claro por eso vamos a hablar de la idea de la inmortalidad a través de la filosofía a través del lente de la ciencia y a través del lente de lo espiritual porque si a usted le pregunta a alguien usted que opina de lo que dicen los filósofos acerca de la inmortalidad y usted no sabe usted queda como y a mí no me enseñaron esto la idea no es que usted se vuelva un filósofo la idea es no es que se vuelva un intelectual la idea Dios te bendiga mi hermana Eva la idea es que usted tenga argumentos para refutarle al filósofo para refutarle al científico con bases sólidas bíblicas pero si usted no conoce los argumentos de ellos fácilmente lo pueden enredar entonces desde el ángulo de la filosofía y vamos a tocar específicamente desde la perspectiva de los griegos ya Platón entre otras cosas parece ser que Platón era creyente Platón en sus diálogos diversos y en tres obras específicamente el Fedón la república y Fedro Platón planteó la inmortalidad del alma y era un filósofo Epicuro que era otro filósofo decía que el alma era mortal ya había un enfrentamiento filosófico entre dos personas que se movían en un mismo plan Lucrecio igual que Epicuro decía que el alma era mortal o sea que si una persona moría el alma hasta ahí llegaba ese era el concepto que ellos tenían ahora Tomás de Aquino trajo una revelación en medio de la filosofía que sirve aún a muchos a muchos preceptos del cristianismo y nos damos cuenta que las verdades han sido reveladas que lo que sucede es que muchas personas prefieren cerrar los ojos a las verdades y seguir moviéndose en los conceptos de su lógica de su ciencia de su filosofía antes que aceptar el poder y la revelación de la palabra de Dios Tomás de Aquino decía que el alma era inmortal que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo y decía algo él decía que el destino del alma era volverse a unir con el cuerpo para ser persona interesante el concepto y hablando del contexto de la inmortalidad nos damos cuenta que la filosofía tenía un choque entre ellos mismos ahora la inmortalidad a la luz de la ciencia no ignoramos todos los estudios los avances todas las cosas que han hecho en pro de buscar alargar la vida biológica porque es que hay que aclarar esto el afán del mundo el afán del mundo de perpetuar de ser eterno no está enfocándose en la trascendencia espiritual que esto tiene sino en el disfrute que le representa a la carne supuestamente ser eterno ahora la ciencia no puede hablar de inmortalidad ningún científico hasta ahora puede decir que ha logrado encontrar la informalidad la inmortalidad hermano Hugo Lizardo Dios te bendiga siervo la ciencia habla de mecanismos contra el envejecimiento y estimulando posibles factores que influyan en alargarnos la vida drogas cirugía etcétera 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 ahora sin embargo aún la ciencia persiste en la confianza de que algún día en algún momento van a descubrir cómo vivir eternamente y ahora viene el ángulo que nos que nos toca a los que somos creyentes pero como decía no es pecado que usted se informe de la postura de la filosofía o de la ciencia porque al final esto le va a permitir enriquecerse y enriquecer su concepto en base a lo que la palabra le revela la inmortalidad desde el punto de vista espiritual nosotros sabemos que cuando se habla de espiritual quienes escriben consideran que están hablando de conceptos religiosos exactamente lo que dice nuestro hermano Germán allí que sucede en el contexto de los religiosos se afirma que la inmortalidad es una promesa de Dios esto es cierto y empezamos ya a aterrizar en verdades bíblicas ahora una promesa y yo quiero preguntar la vida eterna porque cuando hablamos de inmortalidad estamos hablando de vida eterna es una promesa de Dios para el mundo o para sus hijos alguien que me diga la promesa de Dios de la vida eterna es para todo el mundo o para sus hijos nada más me gustaría ver algo aquí porque aquí hay mucho mucho por escarbar porque en Juan 3 16 la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo a toda la creación que entregó a su hijo unigénito a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que dice vida eterna entonces el propósito de Dios es que ningún alma en la tierra se pierda y hay que aclarar algo con respecto a la inmortalidad del alma el alma es inmortal tanto para salvación como para condenación por eso la Biblia habla de la muerte segunda la muerte segunda está reservada para los que no aceptaron a Jesús para los que no reconocieron que al Señor como su salvador para los que niegan niegan la salvación en Cristo Jesús ahora efectivamente la inmortalidad y la vida eterna Dios la está entregando para todo el que quiera recibirla aclaro pero la recibimos la percibimos y la disfrutamos sus hijos Dios entrega vida eterna él dice yo se la doy a todos pero la recibe el que recibe a Jesús el que se convierte en hijo de Dios empieza a disfrutar la vida eterna de hecho desde aquí la vida eterna no es que usted tiene que que morirse no no es que el disfrute de la vida eterna empieza desde el momento en que usted le rinde su vida a Cristo desde el momento en que el Espíritu Santo se une con nuestra alma y produce lo que a nivel espiritual se denomina y en teología se denomina regeneración y esto produce un nuevo ser ya usted no es un hombre ni una mujer bajo lo natural sino un hombre y una mujer que han sido regenerados por el Espíritu de Dios y empiezan a disfrutar de las bendiciones de Dios desde aquí desde la tierra por eso es que las bendiciones y la promesa es para todos pero para el que crea que Cristo es su Señor y Salvador y sea acogido como Hijo de Dios ahí empieza a disfrutarla Dios la entrega gratis para todo el mundo pero solo el que acepte a Jesús como su Salvador y Señor disfruta del regalo gratuito del regalo este regalo no está condicionado a botos ni a camisetas ni no la vida eterna está al alcance de todo aquel que desee aceptar a Jesús como su Salvador y Señor ahora una promesa está entregada para los que creen y confían plenamente en Dios ahora para los creyentes la inmortalidad es la continuación de la vida más allá de la muerte esto es posible sí claro claro mientras la ciencia fracasa en sus intentos mientras los filósofos meditan en sus pensamientos y en su lógica Dios ofrece y cumple la oportunidad de la inmortalidad mientras estos están peleando haciendo pruebas y pruebas en laboratorios mientras los otros están filosofando Dios está ofreciendo y vamos a la palabra para que digan que hay entonces no vamos a leer biblia vaya conmigo a primera de corintios capítulo 15 primera de corintios 15 versículo 55 primera de corintios 15 55 dice donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro tu victoria el apóstol Pablo está en su carta a los corintios si usted se pone a leer primera de corintios 15 en primera de corintios 15 es un capítulo que habla tiene la revelación completa del por qué del para qué y el hacia dónde y cómo cómo en Cristo adquirimos ese ese etiquete para poder decir con toda la certeza y la convicción del mundo yo voy a la vida eterna porque usted no puede dudar usted tiene que creer ahora la victoria sobre la muerte es la puerta para la vida eterna y aquí tenemos que aclarar algo lo fue en un laboratorio ultra secreto en Francia en España en Italia en China en Rusia o en Estados Unidos el laboratorio donde donde se conquistó la vida eterna fue público en una cruz en un monte delante de una multitud delante de todos no fue escondido la muerte de Jesús en la cruz revela a todo el mundo el propósito de Dios de perdón y de misericordia primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 y 22 mira lo que dice primera de Corintios 15 21 y 22 porque por cuanto la muerte entró por un hombre Adán también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren así en Cristo todos serán vivificados ¿saben de qué está hablando? inmortalidad vida eterna Dios otorga lo que Él es la misma Biblia nos enseña que nadie puede dar lo que no tiene la religión no te puede dar vida eterna la ciencia no te va a dar inmortalidad pero Cristo Él mismo se constituye en la manera de ser el portador de la promesa y de la respuesta de Dios para la humanidad Dios es eterno por lo tanto puede dar eternidad pero aquí surge una pregunta que vale la pena y hermano Ignacio hermano Germán Yogi todos los que están aquí me gustaría ver la opinión de ustedes ¿por qué el hombre quiere la inmortalidad? ¿para qué? mi hermana Adela hermano Josué ¿para qué creen ustedes que el hombre quiere tanto la inmortalidad hermano Oscar? porque hay una realidad la inmortalidad se ha convertido en el afán de mucha gente y lo han traducido como miedo y era lo que decíamos en la definición que da la filosofía el hombre tiene miedo a envejecer el ser humano tiene miedo a envejecer y en base a ese miedo ha caído en enredos ha caído en circunstancias en situaciones que no le han ayudado para nada pero ¿para qué el hombre quiere vivir por la eternidad? ¿para qué el hombre quiere ser eterno? ¿para qué quiere ser inmortal? porque hay algo que vale la pena mirar y es que el concepto del deseo de inmortalidad yo me pongo a analizar y es extraño la gente quiere quiere perpetuarse pero los motivos por los cuales quiere perpetuarse me dejan como como perplejo como sorprendido hermano Irán Dios te bendiga al final al final el hombre lo que está buscando es extender el deleite de la carne para eso quieren ser eternos la gente quiere vida eterna la gente quiere Dios los bendiga hermanos semillas de bendición la gente quiere la vida eterna ¿para qué? la gente quiere no envejecer ¿para qué? nos ponemos a meditar y a la luz de la palabra nos damos cuenta y lo dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante con respecto al carácter de los hombres de los últimos días el hombre el hombre de hoy quiere seguir en una rumba eterna en una parranda eterna en un disfrute del sexo desordenado eternamente el hombre quiere perpetuarse en el poder el hombre quiere perpetuarse en las riquezas y al final esto es un deseo totalmente equivocado para pretender tener hermana Ligia Dios la bendiga hermana Xiomara Johnson Dios lo bendiga para pretender ser eterno yo pregunto algo toda moneda tiene dos caras ¿acaso no te cansan los problemas? los problemas diarios no cansan no hacen un efecto en la vida de nosotros porque al querer vivir por siempre también adquiriríamos adquiriríamos los los quehaceres eternos los problemas eternos ¿acaso quieres conflictos familiares en la eternidad? ¿qué te parecen gritos maltratos también en la eternidad? ¿qué te parece gente persiguiéndote por querer tener lo que tú tienes a la eternidad? estaríamos asumiendo que estoy buscando un deleite eterno pero a la vez estoy recibiendo un castigo que no voy a no voy a querer soportar después porque querer una eternidad o una inmortalidad para gozar para gozar simplemente placeres es solamente mirar solo una cara de la moneda ahora hay una vacuna contra la mortalidad ya existe hermana Beatriz Dios le bendiga amén hermanos hermanos así es el miedo a morir se ha convertido en un catalizador para que las personas hagan cosas tremendas locuras pero al final lo que están buscando es deleite la gente no quiere envejecer porque quiere seguir en el deleite y resulta que la motivación es totalmente equivocada y no se han dado cuenta que la vacuna para la mortalidad ya existe ya existe se hizo hace dos mil veinte años fue fabricada hay un grupo de ex alumnos del colegio donde yo estudié y ellos tienen un subgrupo que se autodenominan los inmortales y yo me río porque son 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 personas son conocidos son ex compañeros amigos con los que hablamos nosotros no somos extraterrestres para no entablar una conversación con nadie pero pero son personas con problemas son personas que vienen arrastrando divorcios situaciones difíciles en su vida y que de repente el el colocarse el título de los inmortales es una una manera de de darle un golpe a la vida de decir a pesar de todos los golpes que hemos recibido estamos en pie y y eso es de admirar que la gente no se rinda a pesar de los golpes pero realmente la inmortalidad que ellos necesitan no es la que con su fuerza pueden lograr sino la que cuando no tenemos fuerza podemos recibir hace dos mil veinte años se logró la vacuna y hay algo esa vacuna se logró a través de Jesús y es contradictorio que alguien que nació si usted lee en Mateo en Lucas los evangelios cuando Jesús nace Jesús nació con la sentencia de muerte en la oreja el rey Herodes había dicho que todo niño varón porque el rey Herodes conocía la profecía del nacimiento del Mesías Herodes la conocía y Herodes lanzó un decreto que todos los niños que nacieran varones en esa época los asesinaran las parteras por eso tuvieron que huir estando Jesús recién nacido o sea él nació con la sentencia de muerte encima y es contradictorio que alguien que nazca con la sentencia de muerte termine siendo el que traiga vida para todo el que la necesite pero es que así actúa Dios Dios no actúa bajo la lógica tuya o mía ni bajo los principios tuyos o míos sino bajo los principios universales que rigen la vida del tercer cielo yo no puedo imponer mis principios carnales humanos sobre los espirituales yo tengo que permitir que los principios celestiales vengan a mi vida y hagan en mi vida el propósito para el cual Jesús murió y resucitó ahora el proyecto vamos a hablarlo como un proyecto estamos en en la época en que todo el mundo tiene términos laboral estamos están de moda los laboratorios están de moda las vacunas están de moda los experimentos vamos a hablar dos proyectos vamos a hablar del proyecto inmortalidad entre comillas el proyecto inmortalidad no nació hace 2020 años nació hace mucho más tiempo lo que pasa es que hace 2020 años la vacuna se logró pero el proyecto inmortalidad para la humanidad empezó donde el hombre cayó vaya conmigo a Génesis capítulo 3 versículo 14 para los que anotan para los que leen Génesis 3 versículo 14 y versículo 15 mire lo que lo que sucede aquí hermana Rafaela Dios te bendiga sierva y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y el polvo comerá todos los días de tu vida y aquí viene y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente la simiente de la serpiente y la simiente suya la simiente de la mujer está hablando de Jesús esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal que estaba diciendo Dios al enemigo en ese momento que ya ya estaba en acción un plan ya estaba allí donde el hombre cayó ya Dios había diseñado un proyecto espiritual ya Dios había dispuesto una vacuna para que aquel hombre que había caído en ese momento para que aquel hombre que había perdido todo lo que tenía como como privilegios con respecto a su relación con Dios pudiera recuperarlo nuevamente en Génesis se fabricó el proyecto inmortalidad ahora como toda vacuna como toda medicina como todo proyecto lo van anunciando esporádicamente y le van diciendo a la gente vamos en esto vamos en aquello estamos logrando esto el proyecto inmortalidad también fue anunciado a la humanidad no solo a Dan y a Eva no solo a Satanás a Satanás Dios lo que hizo fue decirle para donde iba y lo que le esperaba pero pero en medio de esa sentencia Dios se encarga también de advertirle a la humanidad que el proyecto inmortalidad ya estaba funcionando vayamos a San Juan capítulo 14 versículo 6 Juan 14 6 dice habla Jesús yo soy el camino y la verdad y la vacuna para la mortalidad que dijo y la vida nadie viene al padre si no es por mí y en Juan capítulo 3 versículo 15 vamos a leerlo desde el versículo 14 para que no digan que lo sacamos de contexto y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado perdón para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna que está hablando inmortalidad está hablando de que ahora cuando como hijo de Dios se te ha manifestado se te ha revelado Cristo a tu vida entonces puedes confiar puedes aceptar que tu vida en este en este proceso que tu vida en este caminar en la tierra es totalmente finita pero que simplemente es parte de lo que Dios ha preparado para que cuando vayas a recibir tu boleto a la eternidad porque es que hay un detalle gloria a Dios hermano Josué mire hay muchos cristianos con miedo a la muerte y usted no puede tener miedo a morir hay muchos cristianos que no se atreven a predicar por miedo a la persecución hay muchos que no se atreven a abrir su boca y decirle al mundo yo sigo a Cristo y anhelo que haga lo que he hecho en mi vida porque tienen miedo y el miedo simplemente es una puerta abierta al enemigo ahora Dios siendo eterno a través de Cristo nos entrega de su eternidad y seremos semejantes a él usted no es cualquier cosa ser iglesia de Cristo no es cualquier cosa una vez me decía alguien que es la iglesia y le voy a decir que no es la iglesia la iglesia no es el sitio donde vamos a reunirnos para conocer chicas y chicos la iglesia no es un club social donde pago una cómoda cuota mensual entre otras cosas porque pagar el 10% es barato donde pago una cuota mensual cómoda y eso me permite hacer y deshacer lo que yo quiera eso no es la iglesia la iglesia es el taller a donde llegamos heridos dolidos maltratados hechos pedazos vueltos nada y somos transformados somos restaurados somos preparados por el Espíritu Santo aquí en la tierra para poder recibir el gran premio de ser semejantes a Dios en la eternidad ahora cuando hablamos de eternidad hay que tener claro el concepto la eternidad es una línea sin principio y sin final y la humanidad es un punto en esa línea lo que nos marca de la humanidad hacia atrás una eternidad pasada y de la humanidad hacia adelante una eternidad futura pero en tu tránsito y mi tránsito por esta tierra hay algo que tú y yo tenemos que aceptar la gente tiene miedo a morir y nosotros cuando estamos en Cristo lo que debemos es estar agradecidos porque sabemos que cuando vamos a morir viene lo mejor de hecho está escrito que es necesario morir nosotros para que Él viva en nosotros entonces la misma Biblia anuncia que a través de Jesús lo compara con un grano de trigo que tiene que caer a la tierra morir para que pueda producir un nuevo fruto la misma Biblia nos revela que tenemos que morir al yo a lo que nosotros éramos para que Cristo sea vivificado en nosotros y nuestra vida biológica el tiempo que Dios dispuso que estemos aquí en la tierra Dios no quiere que tú lo vivas en base al miedo en base a la zozobra de que me voy a morir cuántos años me quedarán tú no puedes vivir en base a eso tú tienes que entender que el día que permitiste a Jesús ser tu Señor y Salvador desde ese momento ya empezaste a disfrutar del regalo de la vida eterna dice segunda de Corintios 5 17 que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación dentro de ti y dentro de mí a pesar de que te juzguen que te señalen que te equivoquen que te raspaste que te levantaste a pesar de todo esto el gen de Dios está dentro de ti la semilla de Dios está dentro de ti y ha producido un efecto segunda de Corintios 5 17 dice es que está en Cristo es una nueva creación Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo en tu vida hay días que sientes que avanzas hay días que sientes que fracasas pues no importa lo que tus emociones te digan importa lo que la palabra de Dios te dice el que empezó en nosotros en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo mientras Cristo no venga el Señor va a estar trabajando en tu vida y en mi vida para que podamos adquirir totalmente convencidos de que es una verdad nuestra inmortalidad somos participantes de la naturaleza de Cristo somos participantes de la naturaleza del Padre aunque a muchos les cuesta entenderlo esto es verdad tú no eres cualquier cosa el enemigo quiere que piense que eres cualquier cosa pero tú eres un forastero en la tierra en este tiempo al que simplemente le restan meses o años de vida aquí y que el tiempo que nos queda aquí vale la pena invertirlo en permitir al Espíritu Santo que haga de nosotros lo que Él ha dispuesto que sea cada quien vive un proceso diferente así es así es es cierto cada quien vive un proceso diferente pero a pesar de que Dios se particulariza tratando de manera diferente a cada persona nosotros tenemos que estar dispuestos al proceso ahora esto de la eternidad pasada tiene una evidencia bíblica para que no diga que esto me lo inventé vaya conmigo a Miqueas capítulo 5 versículo 2 para los que anotan hermanos hermanos Miqueas capítulo 5 versículo 2 pero tú Belén Éfrata pequeña para estar entre la familia de Budá de ti me saldrá el que será Señor y está con S mayúscula en Israel y aquí viene iglesia y sus salidas son desde oye el principio desde los días de la eternidad lo hemos predicado muchas veces acerca de las teofanías Jesús estuvo en la tierra en su forma angelical antes de encarnarse como hombre él estuvo en la tierra ahora hoy hoy en Cristo recibimos la vacuna de la vida eterna para la inmortalidad la ciencia va a buscar sanarte de una enfermedad pero al final moriremos de otra hay una realidad y es que el certificado de defunción que pide el médico el día que fallecemos va a decir cualquier cosa claro está de moda que todo el mundo se muera de COVID ya eso es otra cosa el que entendió entendió pero hay una realidad y es que el certificado de defunción va a decir cualquier cosa pero lo importante es lo que se diga de ti en el tercer cielo Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 aquí está mire hablábamos de que la gente quiere perpetuarse en la tierra la gente quiere perpetuar su apellido en la tierra la gente quiere perpetuar su deleite su dinero la gente quiere perpetuar la marca de su producto la gente quiere perpetuar cosas en la tierra sin embargo el día que tú te mueres hasta tu nombre desaparecerá de la memoria de tus hijos en determinado momento porque la vida de los que se quedan va a continuar y no seremos eternos aquí a pesar de que intentemos hacer cosas pero hay una realidad bíblica mira lo que dice Apocalipsis 3 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre aquí habla Jesús y delante de sus ángeles y termina diciendo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias la iglesia de Cristo tiene no es una opción es una necesidad tiene que volver a mirar hacia la palabra de Dios tiene que volver a creerle a la palabra de Dios mira esta mañana para mi fue fue difícil me sentía incómodo que no estaba predicando a la hora que normalmente predicamos y logré mirar algunas cosas allí en Facebook y discúlpeme pero la gente que me conoce sabe que no se trata de que quiera ofenderle no es eso pero es deprimente es triste el ridículo que hacen delante de Dios porque es que muchos hombres y mujeres les creen estos supuestos profetas y ungidos apostólicos de este tiempo haciendo un envío un varón donde decía oh con las lágrimas oh oh el espíritu me está diciendo ahora que te diga que Jesús a un amigo no lo deja solo oh y lloraba y decía y verá que porque tiene que hacer todo ese show resulta que si yo digo esta tarde oh a ti mujer a ti varón que tus amigos te han dado golpes en la vida y que te han dejado heridas en el alma Jesús me dice en el oído en este momento que él no te va a abandonar sabes que estoy manipulando estoy manipulando tus emociones estoy manipulando tus emociones no te estoy edificando espiritualmente estoy manipulándote yo no necesito que nadie me diga que si mis amigos me dieron la espalda Jesús no me la va a dar yo no necesito eso ni necesito ponerme en la payasada y que espérate espérate un momento Dios me está hablando a mi Dios me habla cada vez que hablo la Biblia es la manera perfecta de hablar y yo no estoy diciendo que no hay relación con el Espíritu Santo pero todo todo sentir que usted tenga usted tiene que llevarlo a la palabra si la palabra no se lo respalda no viene de Dios hay varón es que yo siento que usted es el hombre de mi vida pero yo tengo esposo y usted tiene esposa entonces ese sentir no viene de Dios porque se estrella contra la palabra porque la Biblia dice adulterio es que el Espíritu me está diciendo en este momento que vaya a la casa de Joel Magutierrez me meta corriendo a su habitación le secuestre al hijo y le pida 100 millones de pesos no vamos a decir euros el Espíritu me está diciendo eso Joel Magutierrez eso se estrella con la palabra porque la Biblia no me dice que eso es un delito ¿qué sucede? la gente en su afán de estar contentos en esta vida se les olvidó que Cristo preparó una vida eterna para que los sufrimientos de este tiempo para que el dolor de este tiempo para que las amarguras para que los golpes que recibiste aquí en la tierra allá no te afecten ¿acaso no dice que Dios se enjugará toda lágrima? ¿que no habrá más tristeza ni lloro ni lamento? en mi Biblia dice eso y yo quiero decirte a mi iglesia ¿a dónde quiero terminar? Daniel ¿a dónde quiero terminar con esto? ¿por qué por qué dejas de disfrutar las bendiciones que Dios te está poniendo al frente por tratar de ser tan cobarde para no asumir los retos que Dios te plantea en tu vida mira la Biblia dice no lo digo yo que los cobardes no entrarán al reino de los cielos y cobarde no es el que rehuye una pelea el que rehuye una pelea muchas veces es el más sabio cobarde es aquel que sabiendo la voluntad de Dios prefiere hacerla de él la de su mujer la de sus hijos la de su mamá la de su papá con tal de rehuir los procesos y las pruebas que Dios ha dispuesto que tienes que vivir para poder conquistar y para poder conocer realmente al Dios ese que le dice aleluya gloria a Dios los cobardes no entrarán al reino de los cielos no hay vida eterna para el cobarde es condenación yo no te estoy diciendo algo que no está escrito hay inmortalidad preparada para ti sí para mí sí pero empieza a disfrutarla aquí empieza a gozarla desde ahora empieza a vivir la palabra que Dios te entrega deja de estar huyendo deja de estar queriendo agradar a tu miedo y a tu carne vive a Cristo somete tus miedos a Cristo pastor lo que pasa es que usted no se imagina lo que es tener hijos lo que es tener arriendo lo que es tener servicio lo que es comprar comida lo que es pagar ropa yo no me lo imagino porque es que yo lo estoy viviendo y la gente piensa que lo que está sufriendo es lo más grande de la historia hasta que escucha el proceso de otro hace unos días compartí un video de un joven atleta aquí en Colombia que me impactó este joven de niño no tenía zapatos no había comida en su casa y tenía que caminar casi dos horas para ir al colegio y en el camino al colegio esperaba lo que los restaurantes que encontraba botaban para podérselo llevar en una bolsa guardarlo comer algo en el colegio y llevar a su casa no tenía zapatos cuenta que él los tenía que amarrar con unas tachuelas que llegaba el momento en que las tachuelas se salían había que volverlos a amarrar y fíjate que el sufrimiento cuando tú lo aceptas como parte del proceso que te hace crecer te lleva a una vida diferente este varón un día llegó tarde a su colegio y un profesor estaba viendo el proceso y este profesor lo llamó y le dijo me he dado cuenta que traes comida en una bolsa me he dado cuenta que vienes sudado que vienes con la ropa sucia cuando vienes al colegio y este joven le dijo su verdad y este profesor no lo cogió y lo llevó al mejor restaurante como le gustaría a alguien que terminara la historia ni le compró los zapatos más costosos que había el profesor tuvo algo que otro no había visto y déjame decirte hay gente que ha visto lo que tú vales aun cuando tú no te has dado cuenta este profesor digo este hombre camina dos horas para allá y dos horas para acá y en su colegio hubo una competencia de atletismo y no había quien participara por el colegio donde estudiaba este joven en una vereda y el profesor dijo yo tengo a un candidato le cuenta este muchacho en su testimonio que el día de la competencia él no tenía pantalonetas él no tenía uniforme para atletismo su mamá cogió como pudo y cortó un pantalón los mismos zapatos que amarraba tuvo que llevarlos a la competencia sin medias con la camiseta desteñida del colegio y los kikos que nunca van a faltar los que creen que tienen todo se burlaban de él mira mal vestido mira como está de flaco nosotros estamos gorditos bien alimentados buena camisa buen uniforme buen zapato pero no contaban con algo que este joven había recibido y era que el sufrimiento lo había preparado para vencer empezó la carrera y este joven empezó a caminar como caminaba todos los días para ir al colegio ¿sabes? cuenta que faltando pocos metros para llegar se dio cuenta que los talones los tenía llenos de sangre porque los clavos con que amarraba los zapatos se le habían enterrado pero él dijo no yo no vine aquí para llegar a este punto y tirarme en la mitad hoy en día es un marchista profesional de renombre internacional su sufrimiento en la vida le representó escalar a otra vida si me estás entendiendo deja de quejarte por lo que estás viviendo hoy y agradece a Dios por la vida que ya te preparó pastor es que yo tengo una fe en Cristo que eso es un quebrantado y entonces ¿por qué no das pasos al vacío? ¿o es que tú no crees que Cristo te pueda dar para ser independiente? ¿o es que Cristo no tiene poder para darte una victoria donde todo el mundo crea que vas a desfallecer porque es fácil tener fe con una nevera llena ¿viste? así cualquiera tiene fe es fácil tener fe con el el empleo ideal pero la verdadera fe aplica cuando todo está en contra todos vivimos crisis de fe claro que si yo acabo de vivir una crisis de fe acabo de experimentar un momento difícil en el cual mi lógica me golpeó yo soy hombre de carne y hueso y no fue fácil ¿sabes? no fue fácil mi lógica mi lógica me decía ya está bueno el diablo me decía para qué insistir y la vocecita del Espíritu Santo allá me decía deja que Cristo haga tú no eres de Dios y reconocer que te equivocaste no es pecado ¿sabes? reconocer que el proceso te está doliendo no es pecado pecado es que remieyes con el proceso pecado es que remuyas al proceso ¿sabes qué? cuando Dios tiene un propósito con alguien lo va a cumplir termino con esto José sus hermanos lo envidiaron lo tiraron en una cisterna se lo vendieron a unos mercaderes estos se lo vendieron a Potifar en Egipto la esposa de Potifar quiso tener relaciones sexuales con él y él desenegó y le costó que lo llevaran a la cárcel y de allí de la mazmorra de la cárcel Dios lo sacó a cumplir un propósito yo quiero decirte algo tú que me estás viendo ¿sabes? sabes que te estás equivocando en lo que estás haciendo pero no eres capaz de dar un paso atrás por miedo y sabes lo que te viene porque la desobediencia no trae bendición y lo único que puede cambiar el panorama es rendirte a Cristo y reconocer que te hace equivocar ¿sabes? somos los inmortales suena a título de novela suena a título de película pero es nuestra gran verdad somos los inmortales y hay muchos que aún no disfrutan no disfrutan de lo que Dios les ha entregado porque no están mirando con la fe sino con la lógica es que si pago un arriendo me gasto tanto es que si cojo taxi me gasto tanto es que si en vez de comprar mejor no compro carne sino compro desperdicio peñequitos para que me rinda es que si compro zapatos me gasto mucho mejor compro unas chanclas es que si es que si es que mientras sigas pensando de esa manera tú no vas a avanzar hasta retroceder el cobarde retrocede da un paso adelante y diez atrás yo quiero decirte algo el propósito de Dios no es que vayas para atrás sino que alcance lo que él ha preparado para ti y no vengo a decirte él me está hablando ahora porque eso es una payasada el famoso que anda por allí me está hablando eso es mentira le susurrará un demonio que lo tiene cautivo pero el Espíritu Santo a través de su palabra dice que el que está en Cristo es nuevo en todo atrévate atrévete tú no puedes evitar que los años lleguen si hay algo que no podemos detener es el tiempo y así hoy tengas veinte quince cuarenta llegará el momento en que Dios diga hasta aquí llegaste y a partir del momento en que mueras la vida eterna se convertirá en tu destino al lado de Dios somos inmortales somos partícipes de la naturaleza del Padre vamos a terminar con esto busca romanos capítulo ocho vamos a leer desde romanos capítulo ocho versículo catorce porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios si tú eres guiado por la lógica y la carne no eres hijo de Dios sencillo o es blanco o es negro aquí no hay término medio pues no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que ha recibido el Espíritu de adopción por el cual llamamos Abba Padre el Espíritu con E mayúscula mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos también somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo y aquí viene si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados aquí no se necesita de que venga el secretico aquí no se necesita que te tire el papelito aquí no necesita que te tire la chaqueta aquí no necesita sino simplemente creer en que lo que Dios ha preparado es mejor que lo que tú persistes en fabricar tú no necesitas que Carlos Torres venga ahora a decirte oye de la mis ahora mismo estoy recibiendo de Dios que te vienen 40 camionetas blindadas para tu casa ¿para qué? yo no puedo hacer eso la Biblia no respalda esto hay una verdad y es que hay que estar preparados en todo tiempo para lo que pueda suceder en nuestra vida ay pastor pero es que yo apenas tengo 19 que me voy yo a morir eso no lo sabemos no sabemos eso no sabemos lo que va a ser de nuestra vida mañana y yo quiero decirte algo hoy gloria a Dios como dice nuestra hermana el que tenga oídos para hoy hoy no es pecado que usted se quiera ver bien listo hágale pero por verte bien no abandones el que tu alma sea edificada por el Espíritu Santo y pueda recibir como premio a tu perseverancia la vida eterna yo te invito a que aquí donde estás me acompañes en una pequeña oración Padre en el nombre de Jesús nada se puede comparar con lo que tú haces irás preparado para nosotros en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por este tiempo y si te hemos fallado Dios por pretender hacer al estilo nuestro lo que tú haces perfecto perdónanos perdónanos Dios y permítenos amado rey de la gloria permítenos recibir tu galardón permítenos aún en medio del proceso o de la prueba que podamos estar enfrentando permítenos percibir esa inmortalidad que has preparado para nosotros aceptar que todo lo que estamos viviendo en este momento Dios es para bien traerá paz a nuestro corazón entender que en nuestra fuerza no vamos a cambiar nada que tú no dispongas cambiar en las tuyas quitará carga de nuestros hombros y hoy te doy gracias Señor por este tiempo por tu palabra aún por el proceso que enfrentamos en estos momentos y te pido por favor en el nombre de Jesús que mis hermanos y hermanas que están en diversos procesos pruebas o luchas no pierdan de vista perseverar en buscarte perseverar en vivir tu palabra atreverse a dar pasos hacia atrás con tal de obedecerte a ti aceptar que hacer nuestra voluntad emocional es pecar contra tu perfecta voluntad Espíritu Santo en el nombre de Jesús procrea en medio de la iglesia de Cristo un mover de obediencia de unidad de sentido de pertenencia de valorar al hermano de respeto al hermano de respeto a tu palabra en el nombre de Jesús gracias Dios por todo lo que has hecho por todo lo que has dispuesto a mover en nuestras vidas Señor y sabemos que la gloria y la honra de todo lo que sucede en nuestras vidas serán para ti que vives y reinas por los siglos a los siglos danos fuerzas para seguir adelante y el amor necesario para resistir aún el ataque de los que se levantan contra nosotros de los que diciéndose hermano nos golpean y nos señalan y dan la espalda y aún de los que manifestándose como enemigos se levantan contra contra nuestras familias contra tu iglesia Señor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús recibe gloria Señor amén y amén gracias gracias al Señor por estar con nosotros gracias al Espíritu Santo por estar en medio de esta reunión y gracias por apartar un tiempo para unirte con nosotros creo en el nombre de Jesús que estás invirtiendo en el reino de los cielos Dios te bendiga mi hermana mi hermano y hasta que el Señor nos permita una vez más reunirnos un abrazo para todos Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.